Aunque el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez Martínez, aseguró en entrevista que ya existía un acuerdo entre los pescadores del barrio Higüey de su municipio y su persona, los pescadores aseguran que esto no es así. Al menos de esta forma lo dejó saber el presidente de la Federación de Pescadores de esta zona, quien explicó que el alcalde solo busca arrebatarles su pescadería, que hace nueve meses no es utilizada porque supuestamente el municipio no les ha otorgado el permiso de uso. El contrato de esta pescadería dice que este edificio no se puede tocar sin el consentimiento del Departamento de Agricultura. ¿Qué pasa? Que el Departamento de Agricultura tiene que contar conmigo, porque yo lo estoy pagando hace nueve meses. ¿Este edificio? Este edificio. Y no lo hemos podido abrir porque no nos quiere dar el permiso de uso. Nosotros tenemos el de bomberos y el de salud, pero no me quiere dar el permiso de uso. Y es que según Badillo, Méndez Martínez tiene planes de demoler la pescadería que lleva establecida desde hace 48 años, para construir un edificio. Él dice que esto es de él y él quiere destruirla para hacerla de tres pisos. Este otro restaurante y aquí hay 12 restaurantes. Entonces pregunto yo, ¿y qué parking va a usar él? Va a hacer un restaurante ahí arriba. Pero eso no es todo. También se reclamó la construcción del nuevo paseo en la costa y la rampa que antes utilizaban los pescadores y que ahora no tendrán fácil acceso. Por esa rampa van a cobrar. ¿Cómo que van a cobrar? Pues ellos se le alquilaron a un señor Ayer que cogió el tioco para que cobrara. Y eso es ilegal, entiendo yo, porque esto está hecho con fondos del municipio, pero con fondos estatales que dio el gobernador Luis Fortunio. Seis millones y medio de pesos dio Fortunio y seis millones y medio dio la alcaldía. Es así que Vadillo aseguró que no se quedarán de brazos cruzados, ya que si no se llega a un acuerdo lo más pronto posible, tomarán la decisión de demandar al municipio.